... ... ... ... ... La décimo cuarta y última prueba del programa sobre la distancia de 1.500 metros. Agrupados los competidores trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El competidor número 7 estirando pequeña ventaja ahora sobre el 8 que actuó por fuera. Dos cuerpos y medio lo va a hacer el competidor número 5. Pasa también avanzando el 9. A dos cuerpos de este lo va a hacer el 4, muy cerca el 3. Van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 1.100 metros. Lo van a hacer en este instante con el número 7 marcando el camino. Le ve la ventaja sobre el 8 que actuó por lo exterior de la cancha. A dos cuerpos y medio lo va a hacer el competidor en el número 5. A varios cuerpos quedaron por el lado interior de la pista el 9. Muy cerca viene avanzando el 3, más atrás lo va a hacer el 2. A medio cuerpo este el 4, a medio cuerpo el 6, muy cerca el 11 por fuera. Ya están en la demarcación de los 800 metros. Continúa el número 7 marcando el camino con dos cuerpos de ventaja sobre el 8. A cuatro cuerpos lo va a hacer el competidor en el número 5. A varios cuerpos viene avanzando el 9 por el lado interior de la cancha. A cuerpo y medio de este lo va a hacer el competidor número 2. En la demarcación ahora de los 600 continúa el competidor número 7 al frente de la carrera con varios cuerpos de ventaja sobre el 5. A cuerpo y medio del 8 por fuera. Más abierto el competidor número 2 buscando los puestos de vanguardia. Muy cerca luego hace ahora el 9. Últimos metros del codo van a ingresar a la recta principal. 400 metros finales. Y el 7 se mantiene al frente de la carrera con tres cuerpos de ventaja sobre el 2. A cuerpo y medio lo hace el 5 por dentro. El 9 por fuera abierto el 11. Muy cerca el 1, más atrás avanzando el 10, el 3. Lejos quedaron el 4, el 8 y el 6. 200 metros finales. Continúa la lucha en la vanguardia del 7. Ahora con leve ventaja sobre el competidor número 11 que por fuera va alcanzando la línea del puntero. Y lo supera. 11 estirando la ventaja sobre el 7, el 2, el 10, el 9. Pocos metros para el disco. El número 11 conservando la ventaja sobre 2 y 7. Disputando la segunda ubicación. Y cruzaron el disco. ¡Oh! 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 ¡Oh!